Vamos a ver estas brochas de cerca, las estuve comprando en Walmart y son de la colección de Peanuts y Wet n Wild que trae Snoopy Vamos a verla una por una, que hermosura de brocha, o sea, hermosa y por mi experiencia con brochas les puedo decir que tienen una excelente calidad Y a mi me encantan las brochas de Wet n Wild como quiera porque son super económicas y muy bonitas Picarme el contorno o el bronceador, los cachetes, miren que bonito Y aquí la punta, creo que todas, ah no, no tienen el mismo diseño Aquí el otro, primero les muestro el diseño Se sienten bien tupiditas, el único defecto que yo le veo a estas brochas es que el C no trae más Me encantaría que fueran C súper grande y completo ¿Te las comprarías? ¿Qué te parecen? Déjame saber en los comentarios y ya que estás aquí te invito a que te suscribas Bye